El traslado de los restos mortales del almirante José Toribio Merino Castro desde la escuela de armamentos hasta el cementerio Parque del Mar fue motivo de contantes manifestaciones de pesar Bomberos de Viña del Mar le tributó su homenaje con arcos de escalas y el urular de la sirena de su carro bomba En la subida a Alessandri, gerente al hospital naval Almirante Nef todo el personal de ese establecimiento que lo cuidó durante las veces que debió ser internado a raíz del cárcel linfático que lo aquejaba también se sumó al dolor de su institución Ya estas demostraciones de afecto al desaparecido almirante durante el recorrido de 14 kilómetros se sumaron miles de hombres y mujeres que desde las poblaciones y cerros que unen Viña del Mar con el camino internacional y portando banderas chilenas y quitando pañuelos hicieron también expresarles su afecto para rendirle su último homenaje Él hizo mucho con nuestro país y por lo tanto como chilena yo llego hasta este lugar para despedirlo Fue un gran hombre y una gran pelea de nuestro país Te veo mucho a él hizo grandes cosas por mi familia Lo estimaba mucho, realmente estimaba mucho a este señor No sé, quería venir Para despedirlo, porque fue, se la juzgó por la patria Para despedir, un gran hombre Fue un seguidor y sigo siéndolo aunque esté descansando Yo no soy vidente, pero el corazón lo tengo para verlo a él Y una despedida para un gran hombre eminente que siguió mucho a la patria